Hola amigos y amigas de Savantz, hoy os traigo una aplicación que estoy seguro que os va a gustar mucho. Su nombre es Foggy y bueno, pues sirve para hacer una especie de fotografías en 3D como vamos a ver ahora. Vamos a pasar al androidecillo y vamos a analizarla o os voy a explicar un poquito cómo funciona. Vamos a ello. Bien, ya estamos en el androidecillo y vamos a pasar a ver en Google Play lo que es la aplicación primero antes de abrirla. La aplicación la podemos encontrar muy fácilmente poniendo Foggy, P-H-O-G-Y o simplemente 3D Cámara es la primera que nos aparece o una de las primeras. Por lo menos cuando yo la he buscado era una de las primeras que aparecía. Vemos cómo tiene 100.000 descargas, una valoración de nada menos que 7.815 usuarios de un 4,1 que le ponen esta nota que bueno, pues no cabe decir que es una puntuación realmente muy buena. Y bueno, pues tiene un peso de 9,94 MB. Vamos a abrir la aplicación y vemos cómo tiene un diseño bastante cuidado, una interfaz oscura, pero bueno, que realmente no se... O sea, se hace atractiva a la vista y cumple muy intuitivamente con su cometido que es, bueno, pues eso, darnos de una manera muy sencilla lo que son las diferentes opciones. La primera de ellas es, haga una foto, vamos a probar, a empezar probándola y me gusta mucho que aquí al principio aparezca detalladamente y la verdad que de forma bastante sencilla los diferentes usos que tiene esta aplicación y las instrucciones de cómo usarlo para que nos dé un buen resultado. Vamos a darle a omitir porque os lo voy a explicar ahora. Y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a poder únicamente tomar la fotografía de forma vertical. Bueno, os voy a poner primero lo que es un ejemplo por si queréis ver primero el resultado que vamos a tener. Esto se supone que es el ejemplo que nos viene y el efecto que vamos a tener es este. A ver si se puede apreciar bien, voy a enfocar. Voy a enfocar, voy a enfocar, ahí. Y bien, vemos como girando, giramos también lo que es la fotografía y nos da esta sensación de 3D. Vemos como el objeto principal de la imagen, pues aparece siempre en la misma posición, pero lo que es el fondo, pues lo vamos a poder ir moviendo. Este es el efecto que nos va a dar Foggy y el que vamos a intentar que nos salga ahora para haceros una pequeña demostración de cómo se podría hacer. Bien, vamos a darle a hacer una foto. Vemos como nos aparecen de nuevo las instrucciones que os comentaba anteriormente. Y aquí no nos deja de aparecer las instrucciones, algo que es bastante útil teniendo en cuenta que esto no es una aplicación de fotografía convencional, sino que, bueno, pues tiene algo más. Le damos aquí, podemos aquí coger y... No sé por qué no aparece, pero debería aparecer la cámara... La otra cámara, la cámara frontal, no sé si será un fallo. Bueno, no quiero hacer tampoco demorar más lo que es el vídeo, así que vamos a hacerlo directamente con la principal. Pero que sepáis que este botón es para poder hacer lo que os comentaba y directamente hacer el efecto desde la cámara frontal del dispositivo, la de aquí. Bien, vamos a ver, voy a quitar esto y voy a poner, por ejemplo, a David Beckham, va a ser mi modelo de hoy, y vamos a tomar una fotografía. Le damos aquí, no tenemos que dejar pulsado lo que es el botón, sino simplemente pulsamos y vamos dando la vuelta a mí. Esta creo que me ha salido bastante mal. Ahora vemos cómo la escribe, la analiza y la procesa. Y algo que me ha llamado bastante la atención y que me parece muy, muy útil, realmente útil, es que nos va a decir la calidad que tiene esta imagen en consonancia a los valores de iluminación que tenga, al movimiento que le hayamos dado, etc. Vamos a ver cómo nos ha salido bastante mal. Vemos aquí que pone resultado dos estrellas. Es difícil conseguir una fotografía con más estrellas, la verdad, o sea, con más de tres estrellas. Y vemos cómo girándola, aunque yo la verdad que lo he hecho como el culo esta vez, con perdón, voy a intentar hacerla de nuevo. Eso sí, pues es una aplicación... Voy a salirme un poco porque es que o si no es imposible hacer la fotografía. Y vemos cómo ahora girando... Está sobre todo pensado para hacerlo a objetos más grandes, como veíamos en la niña de antes, de la fotografía que nos da de prueba, porque si no, pues nos encontramos con eso, de que tenemos... Vamos a... Al girar, vamos a tener más problemas para que nos quede estable. Voy a enfocar de nuevo lo que es la pantalla del móvil y voy ahora a terminar de explicar lo que son las siguientes. Esta me ha dado menos resultado todavía. Y es normal que nos haya dado menos resultado todavía. En fin, pues tenemos aquí una vez ya hecha la fotografía, podemos repetir aquí. Pero lo que nosotros queremos, o lo que yo os quiero explicar más bien, es las diferentes opciones que tenemos ahora. La primera, esta sería para ponerlo de fondo de escritorio, cosa que solo nos deja hacer si somos pro. Una versión pro que también la vamos a necesitar si queremos añadirle algún efecto, si tocar directamente el brillo, el contraste, el tono, la saturación, desenfocar, enderezar, enfocar, pintura al óleo, etc. Obviamente, para borrar, no vamos a necesitar una versión pro. La única de las opciones que nos deja aquí tener, tocar, si no somos pro, al igual que poder compartirlo. Vamos a poder compartirla en modo... en el archivo específico, porque como supongo que pensaréis, pues esto no vamos a poder... Este tipo de formato no vamos a poder leerlo, a menos de que tengamos esta aplicación, ya que, bueno, pues un JPEG o un PNG, pues son formatos que no se mueven ya por su propia naturaleza. Así que si queremos compartir a otra persona que tenga esta misma aplicación, la podrá leer tal y como nosotros la leemos en nuestro dispositivo, mandándola en un formato foggy, como viene aquí por Gmail, por Drive, por Dropbox, por Mega incluso, por cualquiera de las aplicaciones. Por cualquiera de las aplicaciones, por ejemplo, del último vídeo que hice, del penúltimo, de cómo compartir archivos y aplicaciones en nuestro dispositivo Android. Os dejaré aquí arriba una anotación, por si queréis ver el vídeo. Y bueno, también nos deja compartir en GIF, que bueno, pues sería el movimiento ese, la panorámica, digamos, que hacemos, la rotación, la media rotación que hacemos, pues nos daría automáticamente. Obviamente no podríamos mover el móvil y conseguir ese efecto, porque sería de forma automatizada. O en MP4, como un vídeo, o en Facebook, como vídeo también. Bien, por lo tanto, a una fotografía en 3D, pero que cuenta con este handicap, que es el de no poder compartirla de una manera, o sea, de tal y como nos aparece, por ejemplo, esta fotografía. Es decir, por ejemplo, si fuera un GIF, nos aparecería directamente este movimiento automatizado y no podríamos nosotros con el acelerómetro del móvil simular este efecto en 3D. Bien, por último, pues bueno, la configuración aparece en algunas cosas interesantes, pero que únicamente están para el modo Pro, como por ejemplo el fondo de pantalla, bueno, cambiar la sensibilidad con la que nosotros giramos el móvil, esto sí es importante y bueno, os recomiendo que dejéis los ajustes que vienen por defecto. Cuanto al fondo de pantalla, que hemos dicho que se puede poner en el modo Pro, pues bueno, esto dependiendo de la calidad, pues obviamente, si nuestro móvil es un Samsung Galaxy S5, es un OnePlus One, es un Nexus de última generación, es un etcétera, un LG G3, cualquiera de los tope de gama, pues bueno, no va a tener ningún tipo de problemas, pero nos vamos a encontrar con problemas si a lo mejor tenemos un móvil más normalito. con un procesador más bajo, una RAM más baja, etcétera. Así que para eso tenemos aquí poder optimizar la calidad o la velocidad para dependiendo del dispositivo con el que contemos, no se nos quede pillado, por así decirlo, congelado al tenerlo de fondo de pantalla. Por lo demás, pues bueno, también podemos tocar el GIF, la calidad de vídeo, la calidad de imagen, etcétera. Por último, la versión Pro, pues bueno, tenemos que tener en cuenta de que la verdad, que yo por mí, ciertamente, como os digo, la gran mayoría, yo no compraría lo que es la versión Pro, la verdad que está bien esta aplicación, pero bueno, pues echa de menos el poder compartirla de una manera, un formato que sea más estándar. Esto es difícil, no es problema de la aplicación, sino más bien de los desarrolladores del propio Android que vayan incorporando, a lo mejor, sería interesante un parche para poder ver directamente desde la galería este tipo de imágenes hechas con este programa y la verdad que estaría bastante interesante, pero es eso, no depende tanto de los desarrolladores de Foggy, sino de otros desarrolladores externos a esta empresa. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado una aplicación, como os decía, muy interesante, que la verdad, a mí me ha gustado mucho, he estado toqueteándola un poco y bueno, pues la verdad que es bastante interesante. Like si os ha gustado, dislike si desafortunadamente nos ha gustado, suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a gadgets, en cuanto a packs o aplicaciones sueltas que vaya subiendo al canal, a este canal de S-Avance Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.